Luego de ti voy a morir, cómo duele vivir sin ti, si supieras cómo quisiera agarrar tus manos y llevar a ti a las estrellas, lo que fuera, todo lo diera. Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales, el show de Silvia y mamacita, esto sí está bueno. Cuando hablamos de éxitos y más con la música dominicana, además del merengue, tenemos que hablar de la salsa. Cuando hablamos de la salsa, hay una súper agrupación llamado Chiquito Timbán, que actualmente ha logrado un éxito a nivel nacional e internacional. Pero en esa agrupación hubo un integrante que marcó un sello, marcó un precedente por su estilo de cantar, por su carisma. Estamos hablando de los inicios de la Chiquito Timbán y hoy en día no está en la agrupación, pero su voz, sus éxitos siguen sonando por el mundo entero. Ex-integrante de la Chiquito Timbán, ex-integrante de Revolución Salsera, con nosotros el cantante, el artista Lugo Santana. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Eso sí está bueno! ¡Ay, no, no! Pienso llanar Frisal, no esto es justificarle, nunca me duele vivir MagNO. ¡Oh, oh! Hermano, qué placer tenerte en exclusiva porque estoy aquí en Estados Unidos y te agarré. Me siento contento porque yo también esperaba esta entrevista. Siempre te veo entrevistando a otros, pero yo dije algún día me tiene que tocar a mí y aquí estamos. Bueno, mi hermano, me siento bien de tenerte aquí porque como lo dije al comienzo, tienes una voz especial, tienes un carisma especial. Lo dije cuando entrevisté a Susy, la ex integrante de Anthony Santos. Le dije eso, mira, hay artistas como Shakira que tienen una voz muy auténtica. Eros Ramazotti, una voz auténtica, tú también. Y yo me atrevo a decir que tú, Lugo, también tienes una voz que no se parece a nadie. ¿O estoy equivocado? Eso me dicen, eso me dicen porque sería yo verdad. Tú sabes que uno tiene que dejar que la gente sea la que omita o diga lo que sienten por el artista. Y yo me siento contento porque realmente yo nunca pensé que iba a tener tanto éxito en la salsa. Porque yo no vengo de la salsa. Bueno, aquí en el show de Silvio se va a saber. ¿Tú no vienes de la salsa? No. ¿De dónde tú vienes? Yo soy de La Vega y yo vengo de Bachata. ¿Qué? Balada. O sea, antes de tú cantar salsa, tú cantabas balada y bachata. Exacto. Realmente yo pasé por todos los géneros, pero yo lo que hacía allá, yo tenía mi grupo de bachata allá en La Vega. Y pasé por varios grupos de piano bar. Antes de tú continuar, yo no aguanto. Tú tienes que hacerme un poquito a capela de Lejos de Ti. Escúchame, de una vez tú a quemar ropa porque te echó de Silvio. Para ver si tú todavía estás nítido. ¿Cómo es el asunto? Dale. Lejos de ti voy a morir. ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti voy a morir. ¿Cómo duele vivir sin ti? Guau, Dios mío. Mira cómo se me pone la piel. ¿No es verdad que tiene algún swing? Mi hermano, tú tienes una magia. Dios te ha dado algo en esa voz muy especial. Tú estabas cantando y a mí la piel se me erizó. Lo que ven en el show de Silvio, pongan en los comentarios si ustedes sintieron algo cuando él sacó su voz. O sea, yo siento como que tú tienes, ¿cómo lo defino? Es como un Twitter integrado, como algo que hace un efecto en tu voz. Se oye melodiosa, bonita, afinada, pero como con un melao. No sé cómo explicártelo. ¿No te lo han dicho eso? Sí, sí, realmente. Todo eso fue gracias a que hay cosas que la gente no sabe de mi influencia en la salsa. Déjame decirte que yo... No, espérate, te voy a interrumpir. Yo estoy emocionado. Escúchame, estoy emocionado con Lugo. Hay otro tema que tú cantas, a cambio, ¿cómo es? A falta de ti. A falta de ti. Ese se pegó también. Claro. Como dice Unchín, por favor, escúchame. A falta de ti tendré que inventar, gagar. A falta de ti la vida de nuevo. Tendré que aprender, negarme a sufrir. ¿Más qué puedo hacer si ya no te tengo? ¡Ahí vamos! ¡Sí! Lo digo yo, Silvio Mora. Uno de los mejores intérpretes de la salsa de la nueva generación de República Dominicana. Yo lo digo. Se lo echo a cualquiera. Que se arme el lío. Tiene algo... Tú tienes algo especial. Oye, es tanto así. Escúchame, no te estoy dejando hablar. Yo sé que me están acabando. Ahora, ven acá. La entrevista de Lugo. Hablado que Silvio. Es que esto es el show de Silvio y yo me emociono. Tú siempre... Mira, yo no te decía cuando te veía la chiquito. Sí, sí, sí. Tú eres el mejor. ¿Sí o no? Tú eres el mío. A mí me gusta cómo canta Lugo. Tú tienes una vaina. Tanto así que cuando viene la separación, la división, no sé qué fue lo que pasó, que tú me lo vas a contar aquí. Claro. Que entras a Revolución Salsera, que todo el mundo decía, bueno, ahí Lugo de nuevo graba un tema hermosísimo. Wow, que cuando tú cantas ese tema, a mí se me aguan los ojos porque tú le metiste un sentimiento. Ya no llores. ¿Cómo es que dice ese tema? Escúchame. Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas, lo que fuera, todo lo diera, por morder tus labios y besarlos cuando quieras, deberías... Ay, mamacita, dame lo último que debería, ¿cómo es? Deberías buscarte a alguien como yo, quiero que seas mi princesa. Ay, mamacita. Pero tú tienes un repertorio para romper con todo. Sabroso. A ti te ponen al lado de Marc Anthony y hay chipa. ¿No porque tú me estás cantando palo y palo y palo? Por eso estoy picando todavía, por esos éxitos. Pero mi hermano... Me he mantenido siempre Miami, Boston. Sí, sí, pero tú sabes que te echó de Silvio y yo aquí no te voy a venir con paño tibio. Tú estás trabajando, pero tú sabes que en República Dominicana hay mucha gente que quizás no sepa de ti y que te están preguntando, ¿qué pasó con Lugo? Claro. ¿Qué fue lo que tú no hiciste una despedida? No, no. En Dominicana, tú no has hecho... O sea, yo te vi en Revolución Salsera y ahora me sorprendí. Estaba tocando en el festival de Pearls on Boys y te vi en el festival rompiendo tarima. Entonces digo yo, wow, pero Lugo, espérate, la entrevista. Y te tengo aquí, déjame callarme la boca ahora y ahora Lugo va a hablar, escúchame, que no te he dejado hablar y ya vamos casi por 10 minutos. Entonces tú dices que tú no vienes de la salsa. No, no vienes de la salsa. ¿Cuál fue el primer género que tú comenzaste a grabar? Te digo la verdad, yo lo primero que empecé a cantar fue reggaetón. ¿Reggaetón? Sí. No relajes. Sí. Escúchame. ¿Qué he hecho? Otra vez te voy a interrumpir. Ay, Dios mío. Silvio Chilin, que ya me seña. María, hasta mi esposa también te está metiendo mano. Mándame a callar. Ok, ¿cuántos? Escúchame, es una pregunta indiscreta, pero como tú eres joven, tú puedes decirlo. ¿Cuántos años tú tienes? 43. ¿Qué? No, pero yo voy a editar eso. Yo pensé que tú me ibas a decir 27 o 28. Pero tú te mantienes nítido. Swing. Swing. No, somos dos chichis, pero yo tengo la misma edad que tú. Claro. Me bajé dos. Ok. Mira, yo pensé que tú eras un chamaquito. Pero ok, está bien. Sigue. Entonces, reggaetón. Reggaetón fue lo primero, con un muchacho que se llama Mikey allá. Empezamos, como éramos inquietos, empezamos a cantar reggaetón. Porque a lo que uno le podía llegar humildemente, venimos de la pobreza. Ok, Mikey, ¿de dónde? ¿En qué barrio? Eso área, no solo a Vega. Porque tú eres vegano. Vega, sí. Páralo ahí. Tú sabes que el show de Silvio es de adelante para atrás y de atrás para adelante. Sí, sí. Es un desorden, no dejo hablar a nadie ni nada, pero a la gente le gusta el programa. Vámonos para atrás. ¿De dónde es Lugo Santana? ¿Dónde nació? Lugo Santana nace en la Vega. Se crió en un campo de allá que se llama Arenoso. Arenoso, es famoso. Sí, sí. Ahí, desde ahí empecé a estudiar arte. Porque realmente yo lo que estudié fue artes plásticas o arte visual. Yo soy tan fanático tuyo que yo, cuando se pega la chiquito tima, ustedes salen, yo entraba al Instagram del grupo y trataba de buscarte. Y cuando entré al Instagram de Lugo, nada más habían cuatro fotos y adivinen de qué era, de cuadros. O sea, el tipo estaba en otro mundo. Yo decía, pero el tipo es la estrella del grupo y él no está en aparataje. Kelvin Savignon, foto así, con mujer y vaina, Alberto María, rompiendo tarima. Y cuando entro al Instagram de Lugo, veo tres cuadros y él pintando un cuadro. Digo, pero este tipo está en otro mundo. Yo siempre, siempre ha sido así. ¿Tú no estabas en eso desde las redes, de nada? No, yo siempre he sido con las redes, siempre he sido un poquito como... ¿Tú eres medio tímido, sí o no? Claro, sí, sí. ¿Es verdad? Sí, sí. ¿Y eres medio misterioso? También. Que aquí hoy en el show de Silvio, oye, yo te voy a preguntar todo y no voy a editar, porque mucha gente quiere saber cosas de ti y yo no voy a tener miedo de preguntarte. No ediste nada. No hay problema. Claro. O sea, tú eres capaz de ser lo más sincero posible aquí, de no ocultar nada. Por supuesto, por supuesto. Seguimos. Ok, entonces, Arenoso, ¿eres de...? La Vega, Arenoso, estudié arte, soy profesor de arte realmente, graduado en la Plaza de la Cultura Cándido Vido Bonao, yo realmente soy profesor de arte. O sea que desde pequeño, la pregunta que siempre hago, ¿no te pasaba por la mente que yo iba a ser cantante? No, eso fue un accidente. O sea que lo tuyo que era, yo voy a ser un gran pintor, un gran... Exacto. ¿Ese era tu sueño, tu visión? Sí, sí. ¿A quién tú admirabas? ¿Cándido Vido? Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel. Ah, pero lo de aquí, los pintores de aquí, tú no tenías mucha visión de ellos. No, yo siempre... Allá afuera. Yo fui el de allá. ¿Y por qué? ¿Tu padre, tu madre, qué hacían? No, yo realmente... No, eran gente humilde. ¿Cómo se llama tu mamá? Carmen, se llamaba porque murió. Ay, lamentablemente. Y Manuel, mi papá. ¿Tu padre está vivo? No, no, también murió. ¿También murió? Sí, sí, sí. Guau, qué pena. Carmen, ¿de dónde era? De allá de la verdad. ¿Y Manuel? Los dos también de allá. ¿Pero fallecieron recientemente o hace mucho? No, hace mucho. ¿Cómo? Bueno, no, mi madre fue en la pandemia. No me digas que por lo del... Ok, qué pena. ¿Y tu padre antes? Mi padre antes. Guau, pues ha sido muy difícil para ti. Sí, ha sido un proceso muy difícil. Yo estaba en la Chiquito Timbán cuando eso. E incluso yo quería que mi papá me viera cuando yo me gané. Nos ganamos esa vez la revelación del año. En los premios soberanos. Con la Chiquito Timbán. Con Lejos de Ti. Con Lejos de Ti, el éxito de la Chiquito Timbán, pero interpretado por Lugo Santana. ¿Y qué pasó? Yo lloré porque realmente yo quería que mi papá me viera porque él nunca creía que yo iba a poder llegar a él tan lejos. Tú sabes que esa persona del campo, lo que en el mundo de ellos es calgaleña, de hierbar y en su entorno, no existía un éxito probable si tú no eras quizá agricultor o plomero o ¿cómo se llama? Construcción. Y entonces le sale un hijo de artista que le gusta pintar. Y yo le decía a él, papá, yo voy a ser famoso y grande. ¿Y qué te decía? Y yo le decía así, mi hijo, ¿tá bien como quien dice? Sigue soñando. Sigue soñando. Hasta que empecé a cantar, que fue un accidente, en donde yo trabajaba, en la zona franca. Ok. ¿Estudiaste tus artes plásticas, pintura? ¿Dónde? Repite de nuevo. Plaza de la Cultura, Cándido. ¿Quién eran tus profesores? ¿Tú te recuerdas? Elías Brito, el profesor Julio César. Eso en la... Era el director. Eso en La Vega. No, eso en Bonao. Ah, en Bonao. O sea, tú ibas a Bonao a estudiar. Exacto. Y regresabas a La Vega. Exacto. ¿Y quién te costeaba el pasaje, los estudios? ¿Cómo tú lo hacías? Yo con mi trabajo me costeaba. ¿Cuál trabajo tú hacías? Operario en Zona Franca. ¿En cuál Zona Franca? ¿Dónde específicamente? En La Vega, en Zona Franca. Se llamaba, la fábrica se llamaba B&F en aquel tiempo. ¿Qué hacían ahí en B&F? Ropa deportiva, de la Nike. No me diga el cuento que siempre dicen, que esos bolochés de marca de la Nike, que tú crees que son de Nueva York, son hechos aquí. Exactamente. A esos tiempos era así. Vamos a editar esa vaina. O lo dejamos así. Yo siempre he oído esa teoría de que tú esa ropa que venden en Nueva York, que la hacen aquí. Que es así. Y se la llevan para allá. Claro. Entonces nosotros cogemos el avión, la compramos allá y la traemos aquí para vender. En aquel tiempo sí, realmente. Porque realmente las empresas se van donde sea la mano de obra más barata. O sea, en ese tiempo la mano de obra era rentable allá en República Dominicana. Y obviamente todos los empresarios textiles fabricaban allá, pero esa ropa venía a traer para acá. Ok. Y le ponían el sello Madin USA. Exacto. Pero era en Dominica. Exacto. Ok, seguimos. ¿Y qué tú eras de esas? Aquí se están dando declaraciones fuerzas. ¿Y qué tú eras, el supervisor? No, operario. ¿Qué operario? O sea, coser. Ajá. Costura. O sea, que además de pintar, tú eres duro cosiendo. Claro, porque yo soy, vamos a ponerlo así, diseñador empírico, pero realmente yo sé de costura. Yo tengo mi taller acá. Oh, ¿también? Sí. Mira. Mi taller de costura. Estoy pensando en algo bueno, pero vamos a seguir. De hecho, Chiquito y Manuel, cuando estaban armando la Chiquito Timbán, fue en un taller de costura que me encontraron. ¿Trabajando, cosiendo? Sí. No. Y Manuel le dijo, ¿tú estás seguro? ¿Qué es ese? Salí yo lleno con un pantalón en el hombro. ¿Tú sabes cómo son los altres? Con un pantalón aquí. Porque Chiquito fue quien dijo, es el tipo. Sí. Y Manuel dijo, ¿tú estás seguro? Sí. Espérate, todavía no llegamos ahí. Vamos a darle para atrás. Espérate, esto está profundo. Sí, sí. En la zona franca, la máquina, muchos pantalones polochés. Exacto. Muchos compañeros de trabajo. ¿Tú tienes amigos todavía de esa época que trabajaban ahí contigo? No, ya hace tanto tiempo y ya, imagínate. ¿Hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo. Ok, está bien. Pero entonces, ¿hasta cuándo tú duraste ahí? Bueno, yo duré todo mi proceso de no pertenecer a la música. Ok. Fue en la zona franca. Zona franca. Ya después de ahí. ¿Pero te pasaba por la mente, voy a ser artista algún día? No, porque mira, en la zona franca es que hacen un concurso donde yo trabajaba. Ok. Para la diciembre, llevaba un grupo de bachata. Ok. La fiesta de los empleados. Es la fiesta de los empleados. Y llevaron un bachatero. Hicieron un concurso, le dieron a 500 pesos. Ok. Y ahí, yo siempre paraba cantando, en mi era de trabajo, pero yo dije, bueno, yo me voy a inscribir. Y yo canté una canción de Yo Casarante. Ok. ¿Cuál? ¿Tú te recuerdas? Que en ese tiempo era... A través del tiempo he venido escuchando... No, dale un chico, ¿cómo tú lo hiciste? A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor. Tirirín, tirirín, tirirín. Dice que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios. Tirirín, tirirín, tirirín. Y yo me pregunto si esto es tan hermoso. ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo la amo tanto, dime las razones. ¿Por qué no me amas a mí? Sigue, que tú cantas lindo. Si yo entrego el alma en cada beso que doy. ¿Por qué me traicionas? Tin, tin, tin. ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? Tin, tin, tin. A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. Tin, tin, tin. No pierdo la esperanza de un día escuchar que soy tu dueño. ¡Ahí vamos! Loco, es que tú canta lindo. De verdad, a mí me gusta como tú canta. Yo sé que él le va a decir al manager ahorita, de que tú me trajiste una entrevista o un baile fue. Dile así yo que me falo. ¡Escúzame hermano, me estoy gozando a mi artista! ¿Cómo te sientes mal? Está bien, está bien, tranquilo. ¿Y tú cantaste así en el concurso? Oh, pero la gente se fue abajo. Se puso mal. Me gané mi 500. ¿500? Y yo sorprendido porque yo no sabía, porque yo nunca había cantado con un micrófono. Tú lo hiciste en chelcha. Claro, y cuando yo me escuché que la gente se volvieron loca, dije yo, oh, pero yo canto. ¡No! Sí, bueno. ¿Cuántos años tú tenías más o menos? Como 18 años. Ok, comenzando a ser mayor de edad. Seco, flaco, me imagino yo. Oh, con un alambre. Ok, está bien. Una empanada de queso tenía más carne que yo. Ok, ok. Y yo dije, wow, pero yo canto. Y ahí empecé a meterme en festivales. Ah, ¿y le cogiste el gusto? Sí, no, porque yo por aquí, en la vaina. Ok. Porque yo siempre, dentro de mi timidez y mi cosa, yo siempre he sido una persona muy determinada. Ok. Yo he llegado hasta donde he llegado por ser así. Ok. Porque mi papá nunca me dio un aliento. Ni mi mamá tampoco, ni mi familia tampoco. Ellos decían, sigue soñando, amigo. No había apoyo ninguno. Ok, pero... No, no, no. Cariño sí. Cariño sí, pero... Tú sabrás... No creían en ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, yo llegué hasta aquí porque yo creía en mí. Algo te decía, tú puedes. No, por aquí es. Ok. En el primer festival me gané una toca de mesa. ¿Dónde fue ese festival? ¿En La Vega, en Monado, por ahí? En La Vega, en un lugar que le dicen Sammy Play. ¿Sammy Play? No, el mango. El mango, ¿qué era eso? ¿Una discoteca? Una barra discoteca. Ok, ¿tú viste el festival de la voz? Sí, el mango de la voz se llamaba. El mango de la voz. Ahí canté el quinto lugar, una estufa de mesa. Y yo, oh, pero está bien. Ok. Y llegaste con la estufa de mesa a la casa. ¿Y qué dijo mamá y papá? Dice, wow. Qué bien. Pero... Excelente. Pero después me fui a Sammy Play, ahí me gané una pasora. ¿Dónde queda Sammy Play? En La Vega, en un campo de La Vega. Otro festival, Sammy Play Festival. ¿Qué cantaste? ¿La misma bachata? No. ¿Ya tú estabas cambiando el repertorio? Camilo Seto. Ah, ya, a nivel de balada. Claro. ¿Cuál ejemplo? La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Wow. Tienes algo. No, de verdad. Mira cómo yo estoy. Cada vez que tú abres esa boca, tú tienes algo. Tú tienes disquera, ya empresario, ¿qué es lo que es? No, si tú supieras que no. Estamos trabajando a costillas. Tranquilo, yo te voy a filmar. No, pero tú no tienes madre. No, quizás yo no tenga los cuartos para filmarte. Pero yo quisiera. ¿Tú eres una mina de oro? No, 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 en serio. Yo sé que hay muchos teóricos de la música que van a decir, no, ¿qué pasa? Tú tienes una vaina que eso no se compra con dinero, que no se compra ni que con payola, con publicidad. Cuando tú abres esa boca, hay una vaina. Y tú lo demostraste en La Chiquito Timbán y Revolución Salsera. Cúseme, estoy emocionado. Lo dijo, lo dijo él. Ese mierdita. No, tú aquí no tienes que hablar. Yo soy el que estoy hablando. Es más, no, no, seguimos. Ok, ya que a mí lo sexto, primer lugar, te ganaste una pasora. Una pasora. Llegaste a donde, otra vez a tu casa. No, ya, ahí sí ya me estaban diciendo, me estaban aplaudiendo. ¿Tu mamá y tu papá? Sí, sí. Mi hijo, ¿y eso? ¿Cómo te dijeron? El papá mío fue a esa, él fue. Él fue a ver qué vaina es. Y él decía, pero yo no sabía que mi hijo cantaba así. Por ese muchacho canta. Ahora ya está aterrizando. Ok, pero aún así, tú sabes que esos son pininos dentro del mundo de la música. Ok. Los verdaderos resultados todavía no habían llegado. Sí, pero ya había una pasolita. Una pasolita. Ya se sabe en mi entorno que soy cantante. Ok. ¿Y sigues en la Zona Franca? Sigo en la Zona Franca. Humilde, tranquilo. Pero ahí viene y andan buscando integrantes para el grupo Ruina Nueva. No sé si te acuerdas de qué. Ruina Nueva, que ahí estaba David Kada. David Kada. Ok. Como ya en mi entorno, yo me estoy dando a conocer como cantante. Ahí llega la oportunidad de pertenerse a Ruina Nueva junto a Giancarlo. ¿Y tú estuviste con David Kada también? Claro. Desde ahí es que viene la conexión conmigo y Chiquito. Porque Chiquito era timbalero de nosotros cuando Ruina Nueva. Ok, vamos a darle al paso. Viene un concepto llamado Ruina Nueva, que fue una agrupación de salsa, pero con un concepto bien juvenil. Sí, sí. Buscaron talentos jóvenes para que hicieran un frente juvenil. Y entre esos talentos estabas tú, de los famosos que hay, David Kada, que venía siendo como el cantante principal. Exacto. ¿Verdad? ¿Y quién otro talento que se ha conocido? Lo que más nos destacamos realmente fue David, después yo, pero después los otros muchachos. ¿Cómo se llaman? Jero y Jero Swing, que vive aquí en Nueva York. Jero Swing. ¿Está cantando Jero Swing? Él canta, pero no está directamente enfocado en la música. Ok. ¿Y el otro? Y Giancarlo no se retiró. Se dedicó a los negocios. Un saludo a mi hermano Giancarlo, que sabe que los quiero mucho. Perfecto. Yo me recuerdo de esos muchachos, muy talentosos todos. Y yo creo que Henry García tenía que ver. Claro, Henry García fue que no entrenó, fue nuestro padrino. Él fue que no, ¿cómo te digo? Él fue que me audicionó. Oh. Dijo, ah, sí, este es el muchacho. El maestro Henry García, gran intérprete de la República Dominicana, que estuvo con Coco Baloy, con la Coco Bang, uno de los mejores cantantes. Entonces, tú tienes una presión ahí. Claro. Y quién fue que te buscó? Fue por vía de Gero. ¿Quién es Gero? Gero es uno de los que cantaba allá. Ah, ok. Que conocía un amigo en común. Gero Swing, el que está aquí en Estados Unidos. Ok. ¿Y quién era el dueño de Ruina Nueva? El Ruina Nueva se llamaba Junior Grullón. Eran tres dueños. ¿Y por qué entonces se llamaba? ¿Está vivo? Se llama, se llama. Ah, se llama. Se llama, digo, se llamaba porque ya el grupo ya. Ok, ok. Sí, sí, porque ahí pasó un lío raro. Sí, sí, sí. Porque Ruina Nueva mandaron a borrar todos los videos que yo no sé, cometieron un error. Un error muy grande. Porque un grupo tan bonito, tan importante, tan carismático, ustedes pueden tener cualquier problema, pero dejen su videíto ahí. Claro. Que uno no sabe en un futuro si eso puede ganar millones y millones de dólares, que sí o qué, pero ahí parece que pasó un problema fuerte. A raíz de la salida de Davidcito. Ah, eso fue. Claro. Porque David se va del grupo, David Cabra. Sí, sí, sí. Porque antes que lleguemos ahí, tú estás en Ruina Nueva, ¿no? ¿Verdad? Ensayando, Jeyri García, audiciona todo. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te estás emocionando? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, yo me sentía ya realizado, porque ya yo iba a pertenecer a un proyecto realmente con una visión nacional e internacional, como lo fue en aquel entonces. Porque realmente fue un proyecto que, qué pena que se, de verdad, se rompió, pero tenía mucho potencial. Y ahora mismo, si yo quiero buscar un video contigo y Davidcito, cada Ruina Nueva, no aparece. Bueno. ¿No no aparece? Yo creo que aparece alguno. Yero tiene que tener alguno, que él conserva. Yero, pero parece que hubo un genio, una gente del negocio, de los filósofos, que mandó a quitar todo. No sé por qué. Yo creo que eso fue a raíz de la salida de Davidcito, porque hubo muchos resentimientos, quizás, y como venía otro frente, ellos decidieron cómo borrar todo. ¿Borrar todo? Creo yo que fue lo que fue. Ah, ok. Wow. Pues Davidcito ha batallado con una guerra muy fuerte. Claro. Y te voy a dar un dato de Davidcito. ¿De Davidcada? Sí, de Davidcada. Yo aprendí a hacer el chaco con Davidcito. Davidcito era el que me enseñaron. ¿Cómo? Porque yo no era salsero. Ah, pero qué bueno que reconocer eso. No, claro, porque, ¿qué te digo? La verdad tiene que ser dicha. Sí. Y a mí no me quita de que Davidcito, con su edad, tenía 16 años en aquel entonces. Más joven que tú. Mucho más joven que yo. Ok. Y él me criticaba la clave. No, no, no. No lo hubo. No es ahí, es aquí. Y con él es que yo tengo la infinita. La primera grabación que yo hice con la chiquita de mi mamá, yo me pare con mucho a Davidcito cantando. Porque mi influencia fue de ahí. ¿De Davidcada? De Davidcada, claro. Wow, tremendo dato. Tienes un swing cantando y qué bueno que lo reconoces. Claro, además de la asesoría del gran maestro Henry García. Claro, claro que sí. Supervisando, pero me imagino que entre Davidcito y tú había una confianza allá. No, porque vivimos juntos bastante tiempo. Ok. Ah, porque también los integrantes siempre. Estábamos juntos porque imagina tú, el proyecto había que moverlo para diferentes lugares y teníamos un lugar donde estar todos ahí. Ok. Convivíamos demasiado tiempo juntos. Entonces, en ese tiempo, obviamente, uno cantando, yo no era salsero, él sí. Ok. Porque Davidcito es salsero nato. Natural. Yo no. Yo vengo del Cibao, escuchaba chata y cosas. Entonces, el swing de la salsa es muy diferente. Ok. Entonces, parece que ese grupo era un grupo bien patrocinado. ¿Había dinero o era...? Eso eran de muchachos trabajadores realmente. No había de que un dinero así. Y... Ok. Entonces, ¿qué pasa? David decide irse de Ruina Nueva. Recibió una oferta. Una oferta. Y él decidió aceptarla. Para hacerle su proyecto propio a él. Sí, sí. Entonces, cuando él sale, ¿cómo tú te enteras de la noticia que hay un problema en el grupo? ¿Quién por qué te lo dijo? No, porque mira, eso tiene como que nunca, nunca se ha, nunca había hablado de eso en los medios, que nunca había tenido la oportunidad tampoco. En ese entonces... No, y nunca habías estado con un entrevistador tan profundo y tan duro como Silvio Mora. Sí, sí. ¿Cómo sabes? Yo estoy así ya porque que te payé que dásela. A mí me quieren destruir. ¿Tú sabías que a mí me quieren destruir? No, no sabía eso. Yo no puedo dejar que me destruyan, ¿no? Porque ya mis hijos, mi familia, vive de esto. Antes yo ñiñé porque yo no tenía familia. Ahora yo tengo familia. Que se mete conmigo ñán. El mejor Silvio Mora. Escúzame, mi hermano. Chilin, que ya me enseñan. Mi amor, por favor, cuando tú veas que yo me quille, a mí así. Dale, dale seña, dale seña. Es más, voy a editar eso. Sigue. No, Davidcito recibe una oferta. Él decide irse. No nos dice a nosotros que nos vamos con él. Nosotros aceptamos que nos vamos con él. Ok. Pero más adelante, él decide emprender su proyecto solo como Davidcito. Primero nos fuimos de Runa Nueva para formar grupos cada. Grupo cada. Apoyándolos moralmente como compañeros. Exacto. O había un contrato también para que ustedes formaran parte firmándolos. Nosotros no firmamos contrato, él sí. Ok. Pero nos fuimos con él. ¿Y tú no crees que estuvo mal tú dejar a la gente de Runa Nueva que te dieron una oportunidad? No, lo que pasa es que los muchachos de Runa Nueva querían a Davidcito. No apostaban a los otros talentos que habían ahí. Ah, eso fue el error. Estaban apechados con Davidcito. Exacto. Y entendían que si Davidcito se iba. En el proceso que David se va, yo le digo, pero vamos, vamos metemos a nosotros. No, porque nosotros nos fuimos con Davidcito. No, dime bien. No, porque ustedes no tienen las condiciones. El tipo de Davidcito. El tipo de Davidcito. La gente de Runa Nueva entendían, en buen dominicano, que tú no la ibas a pegar nunca. Exacto. Que tú no tenías una voz comercial, que tú no estabas de nada. Pero estuvieron equivocados. Exacto. No, la historia está ahí. Escúseme. Los números están ahí. Los números están ahí y tú has logrado varios éxitos. Para que ustedes vean que en el negocio hay muchos filósofos. Déjame yo callar, me sigue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos para Grupo Cada, ya Davidcito. Quiere ser Davidcito Cada. Ok. Ahí es la parte donde nuestra amistad se ve un poquito lacerada. Ok. Entre Davidcito y yo. Ya eso pasó, tú me entiendes. Y ya no hay ningún problema entre nosotros. Pero cosa de muchachos, tú te vas con la ilusión de que todos van a interpretar. Exacto. Pero ya cuando tú renuncias. Ya, exacto. Ya ellos renunciamos. Entonces, cuando él viene, él quiere ser Davidcito Cada. Él dice, no, yo soy solista. Ustedes van a hacer coro. No, no, porque siempre hemos sido coristas. Ok. El problema, el problema que hubo ahí fue que él nunca nos informó nada. Ah. Al final, él fue Davidcito Cada. Y yo nunca supe. Ok. Y yo me sacaron. Fue una forma de sacarte muy peculiar, como no avisarte que ahí va a ir. Ok. ¿Tú sabes? Diplomáticamente. Lo típico. Entonces, ya tuve que... Había un truco. Exacto. Entonces, fue una parte muy difícil para que tú veas cómo es la vida. Y es bueno que el público escuche estos datos. Cuando yo vuelvo para La Vega otra vez. Fíjeme bien, después que estaba Ruinas Nuevas, viviendo mi ilusión. Altitaje. Vuelvo para La Vega, para la zona franca. Con Deco. Degranado de Guandule. Degranado de Guandule. No quiero decir la palabra, se oye fea. Cuando el baile está mal, dije, ¿quién está en la puerta? Deco. Deco. Tipo fuerte que dice Deco. Decu. Ya ustedes saben. Ok. Llega La Vega. Entonces, Davidcito cada vez viene y se pega con estos celos. Estos celos. Exacto. Claro. Y yo lleno de odio. De odio, de tristeza. De frustración. Y fue un proceso muy difícil. ¿Te dio duro esa vaina? Claro. Porque había un sentimiento de hermano, aparte de todo eso. Mira, con Davidcito, Yero y yo durábamos como tres años, cuatro, juntos, viviendo juntos. O sea. Pana. Somos hermanos. Ok. Se dio eso, me dolió. Y cero llamada de él hacia ti. No, no, porque ya, ya. Perdieron el amigo. Se perdió todo. ¿Qué pasa? Después que yo vuelvo para la zona franca, en el proceso de estar con Davidcito cada, conozco a un diseñador confeccionista que se llama Raymond Diseño. Tú tienes que conocerlo. Sí, Raymond es famoso él. O sea, es bueno en esa área. Y yo fui a arreglar una ropa a don Raymond Diseño. Raymond Diseño me ve el talento que yo tengo en la costura. Entonces, yo vuelvo. Ah, porque arreglame esa ropa, pero ya tú trabajabas en la zona franca. Ya tenía conocimiento. Tú tenías las técnicas. Todas, muchas cosas. Y él vio que tú tenías el conocimiento. Exacto. ¿Y qué pasa? Ahí es que yo vuelvo para la capital a trabajar con Raymond Diseño. ¿Y la música? Buena noche. La música. ¿Y no querías? No, yo sí quería. Ok. Porque siempre mi anhelo es la música. Pero se te desbarató el sueño. En ese tiempo, ya imagínate tú. Entonces, en ese proceso es que llega Chiquito. ¿Cómo? ¿Cómo llega Chiquito? Ellos están armando lo que era Chiquito Timbana. Ok. ¿Y qué pasa? Ya creo que estaba Alberto. Estaba Kelvin. Alberto María. Alberto María. Y Kelvin Sabiñón. Ok. Pues ellos querían otro cantante. Exacto. Para que sean tres. Querían dos cantantes más. Querían Francois. Exacto. Pero ellos llamaron al otro que estaba con Ruina Nueva y yo, el otro, no estaba en eso. O sea, dijo, no, yo me voy a dedicar a los negocios mejor porque yo no voy a estar tirando patas voladoras. Ok. Ese es? Jan Carlos. Jan Carlos. Ok. Y yo dije sí. Yo le dije sí a ese proyecto porque ellos lo que andan buscando es una oportunidad. Pero, ¿quién te está buscando? ¿Quién fue allá? Chiquito y Manuel, como te conté anteriormente. Porque Chiquito y Manuel fue que llegaron allá al taller. Pero, ¿quién le dijo a Chiquito y Manuel? Ah, porque tú eres el integrante de Ruina Nueva. Exacto. Y yo sabía, el tipo está en un taller de ropa. No, porque recuerda que Chiquito en Ruina Nueva era el timbalero. Era el timbalero. Y tú te hiciste amigo conocido de él. No, ellos viven el concepto y vieron todo y dicen, no, pero necesitamos al cero, pero esos son los tigres, porque los tigres bailaban. Ok. Un swing. Pero Manuel Piano no te conocía. No, no, Manuel no. Entonces Chiquito dijo, vamos a ver el tipo. Exacto. Y cuando llegaron al taller, ¿cuál es tu nombre verdadero? José Luis, pero me dicen el chino. El chino. Sí. ¿El chino está aquí? Le dijeron, sí, llámalo. ¿Y cómo tú llegaste? No, no, ellos llegaron al taller. Ok. Ellos se comunicaron conmigo. Digo, yo, sí, yo estoy aquí en tal lugar. Ok. Cuando llegaron, y el chino, pasan a la vaina. ¿Y qué tú estabas haciendo? Cosiendo. Cosiendo, y salgo con un pantalón aquí en el hombro. Yo creo que. ¿Y qué dice Manuel Piano? Manuel dice, ¿tú estás seguro que es? ¿Qué es? ¿Y qué dice? ¿Qué dice el tipo? Dice el chino, sí, sí. ¿Y entonces? No, entonces de ahí ellos me muestran el proyecto, me enseñan algunos temas. Yo creo que era Volveré, que ellos estaban promocionando en ese tiempo. ¿Interpretado por Alberto María? Para Alberto María y a llorar otra parte, me enseñaron también. ¿Eh? Que lo cantaba a llorar otra parte, el tema que grabó Kelvin. Y yo dije, claro, a mí me interesa. Y después de ahí hubo un antes y un después. ¿Y cuál fue el primer tema que grabaste con la chiquito Timbá? Querida. Ah, de Juan Gabriel, que llegó a sonar eso. Yo lo llegué a oír. ¿Y por qué te pusieron ese tema? No sé. Ellos... Espérate, espérate. Que tú no sabes. Bueno, esta entrevista va a coger fuego, porque yo te voy a hacer muchas preguntas a ti. Bueno, pero vamos a seguir. Ese tema yo entendía que tú lo podías hacer bien. Claro, porque ya ellos vienen... Chiquito viene escuchando mi voz. Ok. Aunque ya, obviamente, mayormente toda la interpretación él hacía de avisito, pero ya él sabía del potencial. Ok. Entonces, entra a formar parte de la chiquito Timbá. Claro. Un proyecto que tú no sabes lo que va a pasar. Claro. Ahí es un proyecto de amigos que estamos viendo a ver qué pasa. Ok. Comienza a sonar... El primer tema de la chiquito Timbá, seme bien sincero, que comenzó a sonar. Creo que fue el de Alberto María. Volveré. Volveré. Sí. Volveré con Alberto María. Comienza a sonar en los colmados, en las calles. Hay como un movimiento. ¿Qué tú sientes? De hecho, ya yo había escuchado el tema antes de que yo... Fuera donde ti. Fuera donde mí, porque no sabía quién era. Ok. Pero sí ya... Estaba comenzando a sonar. Estaba comenzando a sonar, claro. Ese es uno de los primeros éxitos de la chiquito. Sí, sí, sí. Luego de ese tema, ¿cuál tema suena? Luego de ese tema, yo creo que fue un tema de que él no recuerdo bien. No, tú tienes que recordar bien. Cuidado. No me haga eso, es una entrevista histórica. ¿Cómo que tú no te recuerdas bien? Es que hace mucho tiempo. Todavía vamos a hacerlo callados. Eso fue después. No se fue muy después. Es que tú, Tim, ¿qué lo va? ¿Qué lo va a ir a Lupita? No sé. Yo creo que Lupita fue después. ¿Depues de volver él? Sí, yo creo que fue Lupita. O Alberto Mariano coloca otro tema. No, no, no. Y después... Libre. El amor es libre. No, porque eso está en eso de revolución. Ah, eso de revolución. Sí, eso fue en revolución. Ok, entonces, ¿volveré? Sí. El grupo está tocando, ¿cómo está el asunto? No, todavía, en el tiempo de volveré, todavía estamos visitando colmadones y cositas. Ah, ¿con pista? ¿O promoción? Yo chiquito con los timbales, porque tú sabes que fue un proceso. ¿Cómo fue el proceso? Ah, me cuento bien que te echó de Silvio. Yo llegué, porque yo llegué ya en un proceso donde ya ellos estaban visitando muchísimos lugares, pero todavía yo llegué ahí a colmado. ¿Cómo? A cantar. Chiquito con el timbal y ustedes tres. Y nosotros cantando. ¿Con pista? Con pista. ¿Y Manuel iba? Sí, yo creo que sí. Pero no a tocar, sino como supervisor. ¿Timbal y cantante? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Varias presentaciones así? Claro, claro, porque había que, el tema había que, obviamente, llevarlo al público. Ok, todavía tú no habías cantado lejos de ti. Todavía no. Ok, están con Volveré y eso, y tú no, pero tú cantas Querida. Estoy cantando Querida. Querida, Volveré, y que Luis Sabiñón estaba cantando. A llorar a otras partes. Teníamos también temas, porque como no había muchos repertorios en ese entonces, habían temas de la calle, jabón pa' que lave. Ok. Entre otros. Ok. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se arma la banda o siguen grabando? ¿Qué pasa? Se arma la banda. Siempre los muchachos, Chiquito y Manuel, siempre están grabando. Y ahí fue que Manuel me envía la canción Lejos de Ti. Manuel Piano, director de la Chiquito Timbán, te envía esa canción a tu teléfono. ¿Y qué te dice? Me dice, mira, Lujo, yo quiero que tú hagas ese tema. Y yo realmente, Lejos de Ti, no creía que... Yo no lo sentía como el tema... Escúchame, a cambio, el otro tema que yo te dije que me gusta... A falta de ti. A falta de ti. ¿Fue con La Chiquito Timbán? Con Revolución. Oh. Con Revolución y ya no llores con Revolución. Es que sí. Wow. Ok. Entonces, vámonos lejos de ti. Te dice, apréndete ese tema. Y cuando tú lo oyes, ¿qué pasa? No, yo realmente le envié una forma de cantar que a Manuel no le gustó. Decir, no, yo no quiero que tú me lo cantes así. Porque eso sí tiene Manuel, que a Manuel teníamos una química. Yo todo lo que hacía con Manuel, uno... Porque él sabe, él sabe cómo... Producir, encajar. Sacar lo mejor del cantante en cuanto a lo que se está trabajando. Realmente, y quiero aprovechar la oportunidad, Manuel Piano, Manuel Frías, un hombre, el director de La Chiquito Timbán, dueño junto a Chiquito Timbán. Es un genio, es un gran profesional, un tremendo músico. Y desde aquí quiero felicitarlo por su talento, su disciplina y su creatividad. Para mí, uno de los mejores areglistas, y no solamente de salsa, también de merengue y de otros géneros. Entonces, ¿tú reconoces realmente que él te comienza a decir, no, vete por aquí, ame tú así? Sí, ya llegaba un punto, claro, que había una química tan fuerte, que él me dejaba fluir, porque ya yo sabía lo que él quería, y ya yo sabía lo que tenía que hacer. Y él me soltaba los temas. Pero en un momento, obviamente, al principio me decían, no, yo lo quiero así, cántame así. Que eso realmente es el trabajo del productor. Exacto. Sacar lo mejor de ti en cuanto a lo que se está trabajando. Entonces, ¿tú te estás preparando, aprendiéndote el tema? Claro. ¿Pero te gusta el tema? El tema no me gustaba tanto, ahora, después que ese tema salió. Entraste al estudio. Sí, sí. Grabaste. Grabé. Diste lo mejor de ti. Claro. Sale el tema. ¿Qué pasa? Uf, eso fue, realmente, yo me atrevería a decir que lejos de ti es la chiquito timba. ¿Cómo así? Claro. ¿Por qué? Quizá, no sé qué concepto tendrán ellos del tema o de esos momentos. Pero yo creo, yo lugo, ¿verdad? Porque una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que ellos crean. Claro, claro. Y eso es respetable. Yo creo que lejos de ti es la chiquito timba. Y chiquito timba es lejos de ti. ¿Por qué tú dices eso? Porque ese fue el tema que anduvo el mundo entero. Pero a nivel también de tocar, de la orquesta, todo cambió. ¿Tú sientes que todo cambió a partir de ahí? Todo cambió. ¿Antes de lejos de ti no tocaban tanto? No, no, no. Lejos de ti fue el tema que nos catapultó que fuimos a Sábado Gigante, fuimos a Despierta América, Europa. A tocar todos los días, viajar. Todos los días. Tocábamos todos los días. ¿Y cómo tú te sientes en ese momento? ¿Cómo tú te sentías cuando sucede eso? Y tú ves que el tema que tú cantas es como el tema de verdad que prende el asunto. ¿Cómo tú te sientes? Si tú supieras que yo como que nunca me creí la película. Dentro de toda, obviamente de toda esa pegada, yo siempre me mantuve. ¿Y te digo algo? ¿Tú lo dices ahora y te lo creo? Porque ustedes pueden ver videos tuyos cantando en discoteca, en televisión. Y yo siempre te veía como bajo perfil, humilde, como así, tranquilo. ¿Eh? Es verdad. Entonces, seme sincero. ¿Y tus compañeros? ¿Cómo tú los veías? ¿Contentos? ¿Sentía un poquito de celo? ¿Qué se mueve? Porque tú sabes que eran tres, son tres. Y de repente llega esa oportunidad contigo. ¿Cómo se sentía el ambiente? Realmente, siendo honesto y sincero, los muchachos lo saben. En esos tiempos, nuestras relaciones no estaban bien. ¿De los cantantes? Entre los cantantes no estaban bien. ¿Cómo va a ser? No, no, no. ¿Y por qué? ¿Inmadurez? Había mucho conflicto una vez más, inmadurez, inseguridad. También con algún mal manejo que tenían ellos para con los dueños del grupo, que eran Chiquito y Manuel, y también viceversa, Chiquito y Manuel, para con el grupo. Entonces, a mí me traía muchos problemas, muchas situaciones, porque yo siempre me pongo en los proyectos que estoy, yo me pongo como si fuera el dueño del proyecto. Yo nunca he pensado como empleado. Y eso hace que lo que pasa en un proyecto, yo no lo vea en función de un cantante del proyecto. Y mi reacción ante cualquier situación que pasa, que eso es lo que me trae el problema con Alberto María y Kelvin, yo no reacciono igual que un cantante normal. Por ejemplo, para decirte un ejemplo, tú te ponías los zapatos del dueño. Exacto, porque yo también quiero tener mi proyecto. Exacto. Entonces, tú decías, bueno, está pasando tal situación, es verdad que hubo algo que no estuvo bien, pero si yo hubiese sido el dueño, hubiese hecho lo mismo para mantener la orquesta. Exacto. Aunque, aunque los muchachos cometieron algunos errores o algunos mal manejos, que por eso es que viene el quiebre de los cantantes con la Chiquito. Pero, por ejemplo, cuando hubo una etapa donde no vistieron a los cantantes igual que a los músicos, que eso a lo primero era muy diferente. Los cantantes diferentes, los músicos diferentes. Ok. Llega una etapa donde... Cuando tú dices los cantantes, ¿era Manuel, Chiquito y ustedes tres con la misma ropa? Ajá. ¿O solamente ustedes tres con ropa diferente? Éramos los cantantes, Manuel y Chiquito con ropa diferente a los músicos. Ok. Vino un tiempo que nos pusieron la misma ropa que los músicos. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué tú crees? ¿Te sentiste mal? Yo no me sentí mal. Ahí fue que vino... Ese fue uno de los problemas con los muchachos. Alberto María y Kelvin Sabiñón sí se sintieron mal. Sí se sintieron mal. Sintieron como que eso fue una humillación, que eso fue una apuñalada. Exacto. Pero tú dijiste, déjame ganarme en mi cuarto y que ellos hagan lo que ellos quieran. Porque es su proyecto. Exacto. Entonces mira lo que pasa. Entonces ya eso te traía problemas con Kelvin y con Alberto diciendo, este está del lambón de los dueños. Vamos a hablar dominicano. Claro, claro. Mira, para ellos, y es bueno que Chiquito y Manuel, yo sé que van a ver esta entrevista. Sí, dale. Es bueno que ellos sepan que siempre se creyó que había una preferencia de Chiquito y Manuel para mí. Porque quizás yo era el lambón de ellos. E incluso a mí me dijeron, tengo fuentes cercanas que me dijeron que tú no querías irte de la Chiquito y Manuel. Yo no me quería ir. Quizás Kelvin y Alberto María, que eso lo desglosaremos ahora, sí querían irse, pero que para ti fue muy difícil tomar esa decisión. Realmente se dicen muchas cosas por ahí, pero cuando se da el quiebre, era esperando mi decisión, porque yo no quería. O sea, que el último que tenía que tomar la decisión era tú. Y yo me voy a jugar con esta. Juega otra. Si yo no tomo la decisión de irme, la revolución salsera no será. O sea, si tú no tomas la decisión, revolución salsera no hubiese existido. No hubiese existido. Porque la revolución salsera estaba esperando que tú digas que sí. Exacto. Si tú no hubieses dicho que sí, no sale revolución. Y cuando viene a ver, no te va de la Chiquito. Exacto. Muy fuerte lo que tú estás diciendo. Pero te lo creo. Porque era un momento crucial y el éxito de ese momento lejos de ti estaba ahí y era interpretado por ti. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando toman la decisión de cambiar de ropa, yo lo que le digo a los muchachos, ellos se quejan conmigo y me dicen, no, porque mira, nos pusieron las ropas iguales, pero le pregunto yo a Alberto, Alberto, ¿tú vas a dejar de ser Alberto si te ponen otra ropa? Porque yo al final, cuando yo diga cantar lejos de ti, por ejemplo, que realmente eso hoy eres el ego del artista. Y yo lo entiendo a ellos como artistas. Ellos quieren ser diferentes y verse diferentes. Pero eso también falta de inmadurez y falta de personalidad. ¿Por qué? Primero porque ese grupo no es tuyo. Tú tienes que acatar lo que digan los dueños de los dueños. Pero tú no vas a dejar de ser Alberto María. Porque cuando yo le dije a ellos, cuando yo canté lejos de ti, ¿la cámara quién va a enfocar? ¿Al trompetista? A Lugo Santana. Yo puedo estar vestido con una toalla. Un pantaloncillo. Y esa cámara es payacoa. Sí, es verdad. Entonces, yo tenía una forma de ver la cosa muy más allá. Ellos, en el momento, en la frustración de que esto, que aquello, al final, yo fui el más maltratado. ¿Tú no puedes creer esto? Yo fui el más maltratado de la chiquito. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. El más. ¿Por qué tú dices eso? Dame un ejemplo. No entiendo. Por ejemplo, por lo que te dije ahora de la ropa. Primero yo tenía que aguantarme el rechazo o los reproches de mis compañeros. Porque no veían la cosa como yo la veía. Pero también, cuando mis compañeros reaccionaban y tenían una actitud negativa, cuando chiquito y Manuel se molestaban, las medidas que tomaban no eran para ellos dos. Era para los tres cantantes. Era para los tres. Y tú tenías que sufrir las consecuencias. Y yo tenía que sufrir las consecuencias. E incluso, que yo sé que chiquito y Manuel le dije, muchachos, ustedes tienen que manejarse conmigo. Porque yo sé que soy cantante, pero cuando ustedes toman una medida, ustedes no me sacan ahí. Es para todos. Entonces, al final, yo era el más sufrido por donde quiera, por cualquier lado. Y hoy, ellos me tienen un respeto y yo le tengo un respeto a ellos porque ellos sí saben del proyecto, quién era el más disciplinado, quién era con el que yo de ellos nunca tenía un problema. Que eso también era un problema para mí. Porque al final, cuando había una molestia y había que grabar un disco, ¿a quién llamaban? A mí. Al final, yo terminé grabando más discos. Por eso, siempre yo he grabado más discos. Porque cuando siempre hay conflicto, los dueños siempre prefieren grabar con el que no hay problema. Déjame ver si estoy confundido. Hubo un tema como de Romeo Santo que hicieron en Salsa, que después era tu voz y después pusieron la voz de otro. Ah, sí. Ahí fue que hubo el rompimiento. Mi corazoncito. Mi corazoncito fuiste tú que lo grabaste. Sí. Y comenzó a pegarse con tu voz. Claro, claro. Pero entonces viene el rompimiento y ahí ponen a Luismi. Sí. Y le quitan tu voz y ponen a la de Luismi, ¿verdad? Claro. Que de hecho, mira, con mi corazoncito. Wow, pero ese es otro éxito que tú pegaste. Claro. Sí, porque yo lo escuché en tu voz. Y después cuando yo oí el cambio, digo, wow, le quitaron la voz de Lugo, pero fue ya por la decisión. Yo soy loco con ese tema, pero a raíz de ese tema fue que yo tomé la decisión de Lugo. ¿Por qué? Explícame qué pasó. Porque los muchachos, ahí fue uno de los errores que cometieron. Cuál es lo que yo digo. Ellos en esa etapa no permitían que tú dijeras tu eslogan. Tú sabes, yo digo, de corazón. Ah, sí, de corazón. Ya yo, ellos le borran de corazón. Ajá. Pero tú lo llegaste a decir los otros temas. Sí, pero ya en esa etapa ellos... Te prohibieron. A Kelvin le prohibieron. A Alberto le prohibieron. A mí no me dijeron, no lo haga, pero... Te borran. Me borran. Ahí sentiste una puñada. Ahí sí. Yo dije, no. Porque ya yo estoy sintiendo de que las medidas que ellos están tomando están siendo muy fuertes. Para unos artistas que vienen desde abajo con el proyecto, creo que ellos se... Hubieron cosas que no manejaron, que no supieron manejar. Y no lo culpo, óyeme bien, no lo culpo a ellos porque muchas veces hay que estar en los zapatos de los otros. Se te nota el respeto y el cuidado con que tú estás manejando eso. Yo sé. Lo que pasa es que tú quieres decir la verdad aquí para que la gente sepa. Claro, claro. Pero se nota que hay un respeto, un cariño, una admiración. Claro, porque no quiero que los muchachos de la chiquito piensen que yo tengo nada personal con ellos, porque ellos lo saben que no. Ahora bien, de que quizá ellos no reconozcan que cometieron algunos errores, quizá por ego, que eso es lo que jode todos los proyectos. El ego. Quizá por ego ellos no van a decir, conchale, sí, fue verdad o fue mentira. Pero hubo medidas que ellos tomaron que personalmente a mí, ellos saben que no debían de afectarme, me afectaron y eso fue lo que me llegó a tomar la decisión. ¿Qué tú dijiste ahí? ¿Cuándo te quitan el eslogan? Yo dije, bueno, si me quitan mi eslogan, me están quitando mi identidad como cantante. Ya el asunto no es de ropa. El asunto es que hasta mi identidad me la van a quitar. Es mi identidad que me están quitando. Entonces ahí tú dijiste. Entonces ya yo no tengo futuro en la Chiquito Timbán. ¿Y qué hiciste? ¿Llamaste a Revolución? Ahí yo dije, bueno, hey, hay que darle. Y ahí los dueños de Revolución dijeron, vamos a hacer grupo. Vamos a hacerlo. Porque Lugo dijo que sí. Y ahí que comienza. Entonces, ¿no fue que te cancelaron de la Chiquito Timbán? No, no, no fue que me cancelaron. No. Es que ustedes ya tenían una oferta, aunque hay una historia que dice que ustedes pensaban que iban a hacer una despedida en el Estadio Olímpico. Y ahí entonces ellos como ya sabían lo que venía. No, no, a ellos se les informó que ya nosotros no íbamos a pertenecer a la Chiquito Timbán antes de esa presentación. Pero le dijimos, nosotros estamos dispuestos a cumplir con los compromisos que hay. Aniversario Telemicro. ¿Te recuerda el año? No me acuerdo el año. Pero ustedes tenían una gira en Estados Unidos rompiendo con todo. Exacto. ¿Y cómo tú te sentías? ¿No te daba miedo dejar ese grupo pegado, irte para otro proyecto, Revolución Salsera? Mira, ¿o había que tomar la decisión? Modesto y aparte, yo siempre, desde siempre recibí ofertas de otras personas estando en la Chiquito. Antes de Revolución Salsera. Antes de Revolución Salsera. Ejemplo, ¿tú puedes decir? No, no puedo decir quién, pero sí, siempre recibí ofertas. ¿Pero ofertas buenas? Claro, pero yo dije, yo no puedo dejar un grupo donde aquí yo puedo. ¿Pero qué tipo de ofertas? Ejemplo, para que yo sentí si eran tentadoras, ¿qué te decían? Deja el grupo, que te voy a poner un grupo, te voy a comprar. Te voy a dar un dinero, te voy a dar un millón de pesos, montura y cosas. ¿A ti solamente? A mí. Y yo dije, pero yo estoy en un grupo que estoy pegado, estoy haciendo mi tiempo aquí y yo aquí puedo hacer mi repertorio. ¿Y tú no le decías a Manuel y a Chiquito, me hicieron una oferta? No, no. ¿Tú lo dejabas hacer? No. Yo sí intenté decirle a ellos, porque yo sí, yo sí, como soy una persona que ve un poquito más allá, yo sabía que iba a haber un quiebre. Y sí intenté como más o menos decirle a ellos, porque yo no soy una persona que bueno, que yo sé cómo me están viendo, mis compañeros también, no soy un lleva y trae, pero como yo sé que posiblemente va a haber un quiebre, yo quería a ellos más o menos decirle y hacerle entrar en razón con algunas cosas que se podían resolver, porque el proyecto estaba en lo más alto, pero los héroes estaban demasiado. ¡Wow! Entonces, se toma la decisión, Revolución Salsera. Sí, Revolución Salsera, ahí vinieron más éxitos. La cosa comenzó a fluir. Claro. Mira cómo yo me sorprendí, que tú me dices que esos temas fueron con Revolución Salsera, uno desubicado, pero que tú tienes un sello en la voz muy fuerte. Pero, ¿qué sucede entonces en Revolución Salsera? Que de repente el proyecto hace ¡pum! No, Revolución Salsera, ¿qué pasa? Porque desapareció Lugo Santana, Kelvin Sabiñón, Alberto María, los cantantes duros que rompieron el achiquito timbán, se van a hacer Revolución Salsera, un aparataje todo el mundo, Revolución Salsera y cosas, ¿qué pasa? Y tú la pegas. Sí, ¿qué pasa en Revolución? Que el contrato se termina, a mí se me hizo una propuesta dentro de Revolución. Pero después que se me hace un tipo de propuesta, después cambian la propuesta. ¿Cuál era el tipo de propuesta, si se puede saber? Se me propuso Lugo y la Revolución Salsera. Ajá. ¿Por qué? Porque ya el contrato había vencido. Pero que Kelvin Sabiñón es una figura, Alberto María también tiene temas pegados, pero ya había conflicto entre ellos. No, porque ya Alberto había salido, en esa etapa ya Alberto había salido. De la Revolución, ¿fue el primero que se fue? Exacto. Ya quedábamos Kelvin. ¿Por qué él se fue? No, porque ya había, realmente ya se había vencido su tiempo. Y él decidió irse. Alberto María dijo, yo me voy de aquí. Exacto. Ok. Pero quedamos Kelvin y yo. Ok. Pero como Kelvin... Alberto María decide irse para hacer su proyecto propio. Exacto. Ok. Exacto. Entonces tú sabes que Kelvin siempre ha sido un muchacho inquieto. Sí. Que realmente su nombre popular, como yo lo conocí, es El Demente. Ay, Dios mío. Maestro Renato Feble. Los Infieles de la Calle. Ahí hay una historia con Kelvin Sabiñón. Sí, sí. Yo lo conocí con un proyecto con Renato Feble de Salsa, que se llamaba Infieles de la Calle. Y a él le decían El Demente. Ok, sigue. Pero Kelvin Sabiñón es duro. No, no, hay que dar... No le voy a hacer su entrevista, porque tú estás dando tu versión, pero yo quiero la versión de los otros. Sí, sí, no importa. Esta es la serie, una serie aquí. Sigue. Entonces, ¿qué pasa? Kelvin siempre ha sido muy inquieto. Y basado en esa inquietud de Kelvin, me dicen, mira, vamos a hacer Lugo y la Revolución Tercera. ¿Kelvin Sabiñón? No, no, no. El dueño de la Revolución, que se llama... Mi compadre, mi compadre, Carlos Bautista. Carlos Bautista, gran manager, empresario artístico. Muy bien. Mi hermano, mi compadre. Ey, pero tú me estás dando un dato duro. Sí. ¿Carlos Bautista fue el que debarató a la chiquito Timbac? No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Tú me estás diciendo que él es dueño de la Revolución Tercera? Sí, pero no fue Carlos Bautista que la debarató. ¿Y quién fue que hizo la oferta? No, no, no. Ah, ¿Carlos Bautista era el manager? Sí, sí, en ese tiempo era el manager. Pero había un empresario. Exactamente. ¿Y quién era el dueño? ¿Se puede saber? Se llamaba W, le dicen W. Ah, W, el empresario. Ok, está bien. No, y escúseme, no fue que lo debarató, sino que le hizo una oferta a los cantantes. Exacto. Porque Chiquito Timbac sigue firme. Claro. Ok. Que hay que reconocer que ellos han sido unos pajadores. No. Mira. Sé sincero, hay que reconocer que ellos son unos duros y unos monstruos, porque todo el mundo apostó, cuando ustedes se fueron, que era el final de la Chiquito Timbac, y Manuel Piano y Chiquito Timbac demostraron que podían seguir hacia adelante, porque todo el mundo pensaba que era el final cuando ustedes se fueron. Pero claro, yo... Y han seguido. Te lo estoy diciendo, hay que reconocer que ellos son unos pajadores por... No, pajadores no, unos monstruos, dilo. Porque son unos monstruos, son unos monstruos. Muy duros. Claro que sí. Porque mira, con esa situación... Porque pajadores están batallando, todos los tipos son duros. En mi idioma, yo mentí, ellos saben. Ok. Ellos saben que yo reconozco lo que ellos son. Ok. Ellos saben. Porque realmente, bajo esa situación, salir a flote. ¿Son unos de madre? Su cantante estrella se van. Hay que darse. Y ellos seguir, seguir y escalar y seguir subiendo. Claro. Hay que felicitarlos. Pero seguimos contigo. Entonces, ¿qué pasa? Se me ofrece, me hacen esa propuesta y después que llega el momento indicado para yo aprovechar la propuesta, me dicen que no porque habían entrado otros integrantes a Revolución y que ya habían otros compromisos con esos integrantes. Entonces, ahí mismo, yo quería aprovechar eso con un inversionista que llega. Entonces, si yo estoy trayendo el inversionista para hacer lo que tú me propusiste y tú me dices que tú no me vas a dar lo que tú me propusiste, pues yo tuve que entonces moverme. Ok. Aunque yo no quería ir. Ya. Pero tuviste que tomar la decisión. Tuve que tomar la decisión. Entonces, relativamente lo mismo que con un chiquito timbano. Y entonces, ahí sales de Revolución. Ahí salgo de Revolución. ¿Y qué pasa entonces con tu carrera? ¿Qué decisión tú tomas? Mira, mira, por eso que yo te estoy haciendo todo un recuento y yo, como soy una persona que analizo mucho, yo sé que los muchachos de la chiquito tomaron decisiones, porque yo tomé la mía también ahora y óyeme bien, oye, escucha esto. Yo tomé la decisión de irme de Revolución, porque no se me está dando lo que yo, lo que se habló. Entonces, llega ese inversionista. Al final, ese inversionista busca personas que no saben del negocio. Al final, las personas que él busca no saben del negocio y hay escape de dinero. Ahí entonces el proyecto se fue a pique. Para reducirlo, para reducir ahí la historia, el proyecto se fue a pique, no fluyó. Entonces, lo que te trato de decir con esto es que cuando hay momentos que tú tomas una decisión, que en ese momento es la decisión que tú debes tomar, pero más adelante, resulta ser que esa decisión no fue la mejor, aunque en el momento que tú la tomaste, era la única opción que había. Entiendo perfectamente. Entonces, puede ser que los muchachos, en el momento de nuestro proceso que estábamos en lo más alto, ellos con ego, dinero y un par de gente dándosela en asesores, y ellos también queriendo cuidar su proyecto, tomaron malas decisiones pensando que eran las mejores. cosas, entonces, no es que lo estoy justificando, no es que lo estoy justificando, pero sí, la moraleja es que los errores se pagan caro, y se pagan con dinero. Es así. Entonces, yo estoy pasando por un proceso de mi carrera donde es el más importante, porque yo estoy haciendo mi base, para que cuando lleguen los resultados, yo no tener ese tipo de problemas, porque nosotros los artistas vivimos en una burbuja, y más allá en Santo Domingo, el artista vive en una burbuja donde tú crees que la fama es para siempre, el dinero es para siempre, y todo lo que se ofrece en ese momento es para siempre. Y lo que te queda es lo real. Por ejemplo, ahí está tu esposa, van a venir mil cosas, pero tu esposa quizás va a estar ahí, o tu persona cercana, la que te queden de verdad van a estar ahí, pero hay muchas personas que no van a estar, que tú crees que sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, yo no tengo un tema posicionado, que sí, estoy trabajando algo ahora que viene, algo muy interesante, pero sí estoy haciendo una base. Porque ahora es con tus propios recursos, un proyecto tuyo propio. Claro, claro. Lugo, Santana y su orquesta. Claro. Y agradeciéndole a Eddie Estrella, amigos que siempre han estado ahí, Momito, Jero Swing, Emily John, Edi Polanco, allá en Santo Domingo, que son personas que están ahí. En este momento, apoyándote en varios sentimientos. Y si están en este, porque hay muchos que están supuestos a estar y no lo están. Entonces, si están en este, van a estar siempre. Amén. Qué bueno que tú lo mencionas. Él piensa bien, porque a veces a uno se le zafa a uno. Es bueno que en este momento, porque el show de Silvio lo ven mucha gente. Claro. Y te estoy agradeciendo tu sinceridad, el atrevimiento y la valentía de contar las cosas como las piensas, sin titubear, y se te nota como mucha sinceridad. Claro, siempre la gente dice, cuidado, eso no fue así, pero es tu versión. Es mi versión. Y yo la respeto. Algo que me interesa saber. Y ya es una pregunta personal, porque quiero, hay, detrás de ti, como pegaste tema y todo, hay como algo misterioso que siempre se comete, yo quiero saber cuál es tu respuesta. Y es que a veces la gente dice que Lugo está medio raro. No sé, yo tengo un tema que hice, espérate, con el sol de la olla, que se llama está medio raro. Es una chercha. Y te lo digo así en confianza, porque ya estamos en el 2024, y eso es algo, yo entiendo que no es malo decir, es una preferencia que tú tienes. La gente diría, Silvio, pero ¿por qué tú le haces esa pregunta? Eso no se hace, nada más hablemos de música. Tenemos una hora hablando de música, pero hay curiosidad, la gente quiere saber. Tú has escuchado gente que dicen que él es como raro, él será o no será. Tú has escuchado gente. Claro. Si tú eres gay, ya. Tú eres gay, sí o no. Me paré cuando digo bautista. Fuego. Tú sabes que esas son cosas personales, pero si tú quieres saber si yo soy gay. Espera, espera un momento. Espera, espera, espera. ¿Cómo fue tu respuesta ahora mismo? Porque yo te estoy preguntando. Espérate, si tú eres gay, sí o no, que son cosas personales. Son cosas personales. O sea, tú no me puedes responder ahora mismo. No, si tú quieres saber, oye, te voy a decir. Si tú quieres saber si yo soy o no soy, hay una canción que yo voy a lanzar muy pronto, que ahí yo te voy a aclarar esa duda y al público también. Si yo soy o no soy. Espera un momento. El próximo tema tuyo que va a salir ahora. Sí. Ahí es que tú vas a confesar, va a tratar de eso. Claro, claro. Ah, porque tú sabes en el fondo que hay mucha gente que murmura y que siempre han querido decir si sí o si no. Tú estás consciente de eso, ¿verdad? O no. Sí, me lo han preguntado, pero en ese tema yo voy a hablar sobre eso. Porque tú sientes que es el momento de tú hacerlo. Tú sabes que nosotros los compositores siempre expresamos muchas cosas. Ah, porque esa canción es tuya. Claro. Yo soy compositor. Ok. Pero ya habías escrito, habían sonado temas tuyos. Claro. Hay una canción cuando la chiquito timbán que sonó mucho y se llama Que te caiga un rayo. Ah, yo creo que yo la oí. Claro. ¿Cómo dice? Eso es composición tuya. Sí. Dale un chin para que el público. Que te caiga un rayo, que dañe tu vida, que en tus sentimientos hagan mil heridas, que rompan tus sueños y tus fantasías, que te choquea un tren cruzando una vía. Que te caiga un rayo y que en un momento desgarren tu alma amores inciertos, que te engañen como lo hiciste conmigo, que la mano de Dios te dé tu castigo. ¡Wow, hermano! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Ahí va! ¡Así, caludo, saltada! Mi hermano, tienes una magia y me gusta mucho. Me interesa saber lo que dice ese tema. No te voy a seguir forzando porque tú dices que la respuesta la va a dar ahí. Claro que sí, claro que sí. Pero tú no estás relajando conmigo. Va a ser algo serio. No, algo serio realmente. Ahí yo voy a hablar de ese tema, realmente. Bueno, Lugo, yo me siento feliz de tú haber estado aquí. Esta es una primera parte. Yo siento que viene una segunda porque cuando salga ese tema yo tengo que saber cuál es la respuesta. Y te agradezco de verdad tu sinceridad. Tengo que hacerte dos preguntas a boca a pie. Tenemos más de una hora, pero yo sé que nadie se va a despegar de esta entrevista porque la estaban esperando. Mucha gente me había pedido una entrevista contigo. Así que saluda a tu público, por favor. Di lo que tú quieras, tus redes sociales, todo. Saludo a mi público querido que siempre me ha seguido, de todo el mundo, porque realmente hemos andado tantos lugares. Mira, hasta de México me llaman. Mira. Sí, porque ese tema sonó allá. Claro, claro. Mucho éxito tuyo. Yo fui allá y lo llegué a escuchar. México, Colombia, Ecuador. Mis redes sociales son Lugo Santana Music, Instagram, YouTube. Pueden seguirme, ya ustedes saben. Me hackean la cuenta y necesito seguidores. No, pues eso va con esta entrevista. Pero una pregunta a buscar pie para Lugo Santana. Si a ti te dan la oportunidad de mencionar los cinco mejores intérpretes de la salsa para ti, tu opinión personal, tuya, tuya, son salsa. Dame. Uy. Cinco intérpretes que te dan en el pecho. Pero sacando, sacando al canario, porque son. Sí, claro, son íconos. Si tú quieres. Son íconos. Mira, yo pongo a ellos allá, en el altar de la patria. El canario de Raulín, déjamelo en otro lado, porque es Raulín. Muy fuerte, muy fuerte. Son otras cosas. Ok, está bien. Son íconos ya de la salsa. Dale. David Cid. David Cada, muy duro. Sigue. Abdrúbal. Abdrúbal, muy fuerte. Abdrúbal es muy duro. Muy duro. Sigue. Gillo. Gillo Zarante. Sí, ey. Duro no. Durísimo. Ey, ey. Duro no. Dile la verdad. Duro, duro. No, no, duro. Durísimo. Tiene la salsa en alto. Ok. Sigue. Faltan dos. Eh, wow. Ay, mamacita. Alex Mato. Ay, el salsero de ahora. Alex Mato, muy fuerte. Faltan uno. Cuidado, wow. Cuidado. No me haga eso. Aquí se va el molillo. Se va el molillo aquí. Aquí se va el molillo. No, no, dale, dale. Vamos a ver si tú eres duro. Dale. Mira, está difícil. No, tú déjate un fuegazo aquí. Dale. César, fui. Yo iba a ver si tú eres loco, pero como quiera hay un fuego. Y Michel el Buenón. Abusador. Ay, ay, ay. Eran cinco. ¿Qué tú quieres que yo? Abusador. Llegó Michel, el papá de César Fil. No, no me haga eso. No, por eso son los mejores para mí. No, no, mentira, mentira. César Fil es duro. Espérate que yo estaba esperando a César Fil. Ok. No, mi hermano, de verdad te agradezco. Pero la pregunta busca a nivel de merengue. Porque tú sabes que la especialidad de este programa es merengue. Ay, 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 el merengue. Si a ti te dan la oportunidad de elegir los cinco mejores intérpretes del merengue para Lugo Santana son... Sandy Reyes. Sandy Reyes. Muy fuerte. Alex Bueno. Alex Bueno. Muy duro. Fénix Ortiz. Fénix Ortiz. Hermosa voz. Durísimo. Faltan dos. Ah, faltan dos. Monchi. Monchi Capricho. Ay, mi madre, esto sí está bueno. Adolescente, tú. Nuestro amor sigue tu bien. Muy duro, Monchi. Dale. Falta dos. Ay, Eddie Herrera. Ey, ey, demasiado romántica. Ella es para mí. Muchas gracias, Lugo. De verdad te quiero mucho. Con nosotros una estrella de la República Dominicana, Lugo Santana. Gracias, mi gente. De verdad que sí. Contento con Silvio. Espero que le guste esta entrevista. Y espero la segunda vuelta. Así me mueve. Pero entre tú y yo, que no lo sepa nadie. ¿Qué es lo que es contigo? Tú tienes novia. Ya, qué lo que es. Je, je.